... ...aparece un pez luna sin vida en Fuentecaballo. Este hallazgo ha captado la atención de los bañistas... ...que esta mañana acudieron a la playa. Este especímen ha aparecido en la orilla... ...en un evidente estado inerte. La razón de su llegada está vinculada... ...con la red que hay colocada en la zona de la Almadraba. Así lo manifiesta Óscar Ocaña, biólogo. Achaca su muerte a este elemento destinado a la pesca. Los ejemplares, que no son comerciales... ...y que no traspasan sus huecos... ...corren el riesgo de quedar atrapados... ...y finalmente de fallecer. Es una probabilidad que persigue a peces luna... ...y tortugas de la zona que, arrastrados por la corriente... ...pueden llegar a esta área y sufrir este accidente. Ocaña considera que está en un punto desfavorable... ...ya que en esa zona las corrientes son mucho más fuertes... ...un factor natural que propicia estas situaciones. A este especímen se suma un reguero de peces pequeños plateados... ...un fenómeno en el que no ha intervenido la mano del hombre... ...y que se trata de un resultado natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!